Nos vamos hasta Saltillo ¿Y qué más? ¿El claxon? ¿Dónde es? Este, a ver Observen Entretenido el muchacho ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí En el regio Completamente en vivo En desvelado Un tren muy bueno Muchas gracias Estuvimos hoy Esta transmisión salió De los trenes Estuvimos en el regio Montano